32 ingredientes, un sueño que cumplir, pasión por la comida, una fusión de países y sabores dio como resultado la pizzería Capichi. La idea nació aproximadamente dos años, un poquito más, dos años, cuatro meses, junto con mi socio, y fuimos puliendo la idea, fuimos puliendo el cómo hacerlo. Camilo Paez, colombiano de nacimiento, estudió en Estados Unidos y viajó a México para realizar su sueño mexicano. Ahora cuenta con una pizzería en Puebla. Capichi le apuesta totalmente a lo que son las opciones, tenemos tres tipos de masa, libre de gluten, tradicional e integral, que eso ya desde ahí ya es una diferencia muy grande. También ofrecemos tres tipos de salsas, la pomodoro, otra que se llama bianca, es nuestra también, y una de la casa. Y así, así vamos dando opciones, tenemos 32 tipos de ingredientes diferentes, divididos en tres, en vegetales, en carnes y en gourmet. Una propuesta diferente donde además de pizza gourmet, ofrece una experiencia al paladar, con una masa que se fermenta 18 horas antes de su cocimiento en un horno de leña. Al momento de nosotros proponer esto, estamos también tratando de explicar y educar a la gente y demostrarles lo que hacemos. No por ser pizza es malo o engorda, no, tenemos una masa que tarda en fermentar 18 horas, eso quiere decir que en ningún momento se fermenta en tu estómago, ni te deja esa sensación de pesadez ni de malestar. La gente pide a gritos comida que no solamente te llene, sino que te aporte, y eso es Capichi, aporta. O sea, no es fast food, somos ágiles, pero no nos confundan con fast food. Con información e imágenes de Ángeles Bretonco, responsable en Puebla, y Verónica Torres Lizama, Notimex.